Música Muy buenos días, estamos a lunes empezando nuestra semana undécima con el tema del Espíritu Santo. En este caso la llenura o plenitud del Espíritu Santo y la pregunta que nos ha desafiado o que nos va a desafiar esta semana es ¿Por qué necesito estar lleno del Espíritu Santo? Abraham nos presentó ayer este tema bajo el título Rebosando del Espíritu. Un precioso y claro mensaje. Va a ser difícil agregar más claridad a lo que él ya nos compartió ayer por la gracia de Dios. Alabamos al Señor por el tema que nos ha presentado. Pero aún así vamos a dedicar este lunes y martes a pensar en ello. Todos los cristianos deben ser llenados con el Espíritu. Todos. Una vida no llena del Espíritu es menos de lo que Dios ha proyectado para cada creyente. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de la plenitud o llenura del Espíritu Santo? Vamos a definir lo que entendemos por plenitud. Ser llenado del Espíritu es ser controlado o dominado por la presencia y el poder del Espíritu. En Efesios 5.18 Pablo dice No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. El Espíritu señala un contraste entre dos situaciones. La persona llena de alcohol, ¿qué es lo que pasa con ella? Está controlada o dominada por el alcohol. Su presencia y su poder han superado las normales acciones y capacidades de la persona, como ayer explicaba Abraham. Ahora, resulta interesante notar el hecho de que muchas veces hablamos de que alguien está bajo la influencia del alcohol. Es algo semejante a ser llenados con el Espíritu. Es decir, vivir, estar bajo la influencia del Espíritu. En lugar de hacer las cosas contando solamente con nuestras propias fuerzas y capacidades, el Espíritu Santo nos fortalece. En vez de hacer solamente las cosas que deseamos hacer, el Espíritu Santo nos dirige. Y esto es muy interesante. En lugar de hacer las cosas en nuestras fuerzas, recibimos la fortaleza del Espíritu Santo. En lugar de tomar decisiones en nuestra propia sabiduría, no en nuestra propia manera de ver las cosas, confiamos en la dirección del Espíritu Santo. Qué bendición tenemos los hijos de Dios de poder vivir de esta manera, llenos del Espíritu Santo. Desgraciadamente, millones de hijos de Dios no disfrutan de esa ilimitada riqueza espiritual que se haya a su disposición, simplemente porque no están llenos con el Espíritu Santo. La vida de muchos creyentes, tristemente, refleja las prácticas, las costumbres, las normas de este mundo. Cierto es que han sido bautizados con el Espíritu Santo, han sido incorporados al cuerpo de Cristo y también es cierto que irán al cielo, pero, tristemente, vuelvo a decir, pierden muchísimo de lo que Dios quiere que tengan en esta vida. Consciente o inconscientemente, parecieran más interesados en imitar las normas de este mundo, dominado por Satanás, que imitar a Cristo. No están dispuestos a compartir el vituperio de Cristo fuera del campamento, como nos dice el escritor a los hebreos, capítulo 13. Sus dones muchas veces yacen sin ser utilizados y los frutos espirituales brillan por su ausencia en sus vidas. Ni siquiera les preocupa mayormente dar testimonio, evangelizar a los que espiritualmente están necesitados, vecinos de su propia comunidad, miembros de su propia familia. Es muy débil su celo por marchar en obediencia a los mandamientos de Cristo. Su vida devocional es irregular y fluctuante cuando no está totalmente descuidada y esperan con más sagrado leer los periódicos del día que la palabra de Dios. Si de alguna manera oran, es más bien un deber desganado y una tarea tediosa en lugar de un gozo exquisito que disfrutan. Al igual que el ode en Sodoma, el pecado para esas personas ha perdido algo de su pecaminosidad. Su sensibilidad al pecado se ve entumecida y el filo de su conciencia embotado. Los pecados conocidos se mantienen sin ser confesados. Y entonces vivimos entristeciendo, apagando, frustrando al Espíritu Santo en su tarea de fomentar, como veremos más adelante en las próximas semanas, el fruto del Espíritu que debe sobreabundar en nuestra vida. Efesios 5.18 nos ordena a que seamos llenos. Pero ¿cómo obedecer esa orden? ¿Cómo se hace realidad en la vida de cada uno de nosotros la presencia y el poder del Espíritu? Y ese es el meollo de la cuestión. Abraham ayer nos dijo que si rebosamos del Espíritu Santo, rebosaremos sabiduría, versículo 17, rebosaremos del Espíritu, versículo 18, rebosaremos alabanza, versículo 19, rebosaremos gratitud, versículo 20, y finalmente rebosaremos amor en su misión, versículo 21 en adelante. Es un bosquejo precioso, claro y muy útil. Es interesante señalar que la Biblia en ninguna parte nos da una clara y concisa fórmula para ser llenados con el Espíritu. Sin embargo, dice muchísimo sobre el tema y cuando miramos al Nuevo Testamento su contexto, poca duda nos queda sobre lo que se entiende por una vida llena del Espíritu o sobre la manera o forma en que esa vida llena del Espíritu se hace realidad en nuestras vidas. Creemos que las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre cómo ser llenados con el Espíritu se resumen en tres términos. Entendimiento, sumisión y caminar por fe. Por eso es que ayer Abraham nos decía claramente, haz tu devocional, lee la Biblia, ten un tiempo de comunión, de oración intercesora y de adoración disfrutando la presencia del Señor, confesión de pecados y vive cada día con una actitud agradecida. Podemos afirmar que como todo otro aspecto de la vida cristiana, la vida del Espíritu es una vida de fe. No se trata de una fórmula. La vida llena del Espíritu es una relación, una relación personal con el Espíritu Santo. Al considerar los datos que tenemos en las Escrituras, podemos comprobar algunas cosas maravillosas sobre su forma de actuar en nuestras vidas. Cuando leemos los hechos de los apóstoles, vemos que a los creyentes se les dijo que esperaran y el Espíritu Santo inició el proceso en Hechos 2. En Efesios, a los creyentes se les dicen que actúen, ya no tienen que esperar, se les encomendó que ellos fueran llenos. En otras palabras, que se dejen llenar por el Espíritu Santo. Lo que Pablo está diciendo en Efesios es que el Espíritu Santo debe ser el agente llenador. El vaso somos cada uno de nosotros y el agua, aquello con lo que el Espíritu Santo nos quiera llenar. En este caso, el agua pura, clara y santa de la palabra de Dios, de los valores de Dios, de la comunión con Dios, de la alabanza a Dios, de la gratitud a Dios, de conversaciones santas, de palabras puras que bendigan, que edifiquen, que comuniquen gracia a los oyentes de lo que Pablo ha hablado en el capítulo anterior. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia por el contrario, la bondad, la generosidad, el perdón y una palabra de gracia sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Estas son las directrices que harán de nosotros personas llenas del Espíritu, que comuniquemos vida y bendición a aquellos que nos observan y que ven en nosotros algo diferente, que no es nada más ni nada menos que la presencia del Espíritu llenando cada rincón de nuestra mente, de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestras emociones, de nuestras palabras para gloria de Dios. Amado Padre, gracias te damos porque has traído tu Espíritu a nuestra vida y queremos rebosar de él. Queremos, Señor, que como David podía decir, mi copa está rebosando, nosotros también hoy podamos rebosar la llenura del Espíritu, bendecir a nuestros semejantes, glorificar tu nombre y gozarnos en una íntima y dulce comunión contigo. Gracias, Señor, por este tema que nos bendice y nos desafía hoy. Oramos con gratitud y adoración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por vuestra atención. Manteneos bendecibles, llenos del Espíritu Santo y Dios mediante, mañana, martes, nos reencontramos para seguir meditando este apasionante tema. Muy buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!